¡Qué belleza! Esta es la Catedral de Le Mans, vean qué hermosa, y esto es alrededor de, estamos en el centro de esta ciudad, el día está muy lindo, hace mucho frío, pero está muy lindo, ahí está el señor Maki. Pero es una ciudad muy bonita, muy limpia, muy limpia, impresionante, me encantó que esté tan limpia, me encantó, la mayoría hasta este momento han sido muy amables, a pesar del Brexit, así que, muy muy linda. Así que, vamos a, al circuito de Le Mans, para que Neil vea los alrededores de donde se hace la carrera de 24 horas de Le Mans. ¡Bye, bye!